Con el objetivo de informar y sensibilizar a las autoridades universitarias, docente, personal administrativo, estudiantes y público en general acerca de la problemática animal y ambiental en el Cusco, se desarrolló la primera Feria Animalista y Ambientalista Universitaria, con presentaciones artísticas, música y baile, promoviendo las campañas, Dona una tapita, Destapa una sonrisa, Dame una patita, de recolección de donaciones de croquetas, arrocillos, fideos y mantas para perritos y gatos de los albergues. De un perro sin persona, un vástago, de una camada de cuatro o cinco, uno nació muerto, fueron paridos en la basura. Alimentados en la basura. En esta oportunidad estamos realizando lo que es el primer gesto de luchas en la Universidad San Antonio de Badejusco, con la finalidad de llegar al público administrativo y estudiantes sobre la problemática animalista y ambientalista que tenemos en estos días. Para esta actividad estamos presentando a las diferentes agrupaciones que están involucradas en estos temas, como es el Escuadrón de Rescate Animal, de sus iglesias era, el Reducto, que es el Movimiento Cultural, que también no está tan ligado a esto, pero es muy importante saber sobre sus actividades. Tenemos también a lo que es EcoStyle, tenemos a la Red Intercorum, tenemos también a nuestra organización y por primera vez estamos lanzando también un proyecto muy bonito que es del programa de Angelitos de Cristal, que es Dona una tapita y destapa una sonrisa, que está dirigido mayormente, lo que es más al tema ambientalista, que tú donando la tapita, aparte de reciclar, lo que vas a hacer al donar tu tapita es que vas a dar alimentación a niños que lo necesitan. Es más que un voluntariado, somos una familia y estamos luchando por el bienestar de los animales y también del medio ambiente.